hola amigos hoy les traigo estas torrejas de verde o tortillas de verde como ustedes lo conozcan bueno aquí tenemos los ingredientes tenemos dos platanos verdes o verde como decimos acá en ecuador una taza de queso rallado dos ramas de cebolla blanca o larga sal hasta achiote pimienta picante y por lo pronto tengo aquí un huevo más adelante veré si necesito más según la masa no rayamos de este lado finito así vamos a rayar los dos plátanos verdes o verdes como se me dice acá bueno miren aquí ya tengo rallado los dos verdes agregamos el huevo sal a gusto la pimienta picante es opcional también el achiote la cebolla vamos a mezclar muy bien aquí está bueno le voy a agregar otro huevo porque la masa me queda un poquito seca y tiene que quedar un poquito húmeda y vamos a mezclar muy bien todo vamos a agregarle el queso el queso es el de su preferencia yo tengo un queso aquí que es un queso manaba que es muy rico bueno aquí tengo calentando ya una sartén mire tengo un poquito aceite no mucho entonces aquí voy a poner a hacer mis tortillas o torrejas de plátano verde estas torrejitas muy ricas o tortillas de verde con una tacita de café un chocolate con leche café con leche como ustedes deseen servírselo para el desayuno o para media tarde nos viene muy bien estas tortillas son muy muy deliciosas acá en Ecuador se consume mucho el verde o el plátano verde como le dicen en otros países no pero las vamos a dejar por tres minutos por un lado a fuego medio mire que ya me voy a dar la vuelta mire que están bien doraditas y las vamos a dejar por tres minutos más por el otro lado a fuego medio para que no se mueven a quemar miren así ya están listas ya quedo doraditas que están estas las voy a dejar todavía porque les falta todavía dorar un poquito bueno miren aquí estoy haciendo otras un poquito más grandes y así están listas nuestras tortillas o torrejas de verde deliciosas miren yo voy a tomar con cafecito pasado muy ricas espero que les haya gustado y muchas gracias por darle play a este vídeo